Con el vicepresidente de la Liga de Ciclismo de Puno, el señor Juan Choque. Señor Juan, se viene un evento muy importante en la ciudad de Puno. Cuéntenos un poquito más sobre este evento. Bueno, señor periodista, ante todo, muy buenas tardes al programa deportivo. Bueno, esta prueba ciclística se realiza en base a un aniversario más, en lo que es el 21 aniversario de la Policía Nacional de Perú. Y bueno, lo vienen organizando esta prueba ciclística en aniversario de la Policía y también en coordinación con la Liga de Ciclismo de Puno. Y bueno, nosotros ya habíamos tenido una reunión con el general de la Policía Nacional. Bueno, su perspectiva es promover, impulsar este deporte de un tiempo a otro, una institución policial. Y eso es muy bueno para la juventud puneña, o se puede decir, toda la región, para que este deporte salga adelante y tengamos buenos representantes en diferentes eventos que nos adecinan, ¿no? Ya sea en eventos locales, regionales o nacionales, o internacionales, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, esa es la perspectiva de la Policía Nacional, que lo viene organizando juntamente con la Liga de Ciclismo de Puno. ¿Dónde se va a desarrollar este circuito? Bueno, el circuito se va a realizar en las inmediaciones de la Avenida Sol, donde es la puerta principal de la Inderpol, de la 12ª región de la Policía Nacional de acá de Puno, a un costado de la Compañía de Bomberos. Ahí están realizando las inscripciones del caso, en horas de oficina, donde pueden aproximarse a hacer su inscripción, respectiva a los jóvenes deportistas, ciclistas, quienes me están escuchando en estos momentos, pueden hacer su inscripción, ¿no? Y ahí, este... ¿El costo? El costo totalmente gratuito, no se cobra ni un solo centavo para los deportistas, bueno, y nosotros creo que estamos impulsando y también promoviendo este deporte, que de un tiempo a otro está dejado. Bueno, nosotros esperamos la mayor participación de los deportistas, concurrencia, y invitar también, pues, al público, ¿no?, que se aproximen para ese día de la prueba, el día 22 a... en horas de la mañana, la concentración será en la puerta principal y nosotros ya estaremos esperando con... con los banderines, con los jueces de ruta, para cumplir este evento ciclístico que se nos avecina acá en la ciudad de Puno. ¿Qué categorías se van a inscribir? Bueno, las categorías son dos categorías, categoría élite, de los 18 años a más, y la categoría novel es de 18 para abajo, ¿no?, o sea, ya 12, 13, 14 años, y también para impulsar y promover, rescatar esos nuevos valores que de un tiempo a otro se ha perdido y también nosotros... Esa es la intención de la Liga de Ciclismo de Puno y rescatar esos valores, ¿no?, porque de un tiempo a otro el ciclismo puneño ha estado un poco olvidado y nosotros queremos resurgir y impulsar, pues, no, este deporte que... Claro que es un deporte caro, ¿no?, pero todo se puede, todo es posible para rescatar este deporte que de un tiempo a otro alguna vez... Bueno, el ciclismo puneño estuvo bien levantado, nos ha traído muchísimos logros en diferentes eventos deportivos, sea locales, nacionales e internacionales, este señor periodista. Bueno, entonces, ¿habrá élite, pero también habrá para el público en general? ¿Pueden participar con cualquier tipo de bicicleta de repente? Bueno, me estoy olvidándome en estos momentos, también creo que se han puesto de acuerdo el personal, juntamente con el señor general de la Policía Nacional. Bueno, hay una categoría especial que es la categoría de aficionados que ellos también pueden entrar a taller, ¿no?, a competir con sus bicicletas de paseo, o sea, montañeras, a lo que tengan. Entonces, nosotros también vamos a recibir las inscripciones y que ellos de repente nunca han tenido la oportunidad de competir en este tipo de eventos, pero se les va a dar la oportunidad a la categoría de aficionados, sea damas, mayores, personas ya de la tercera edad. Entonces, bueno, vamos a ver en cuanto a las vueltas, cuántas vueltas se le dan, y también se les va a premiar a la categoría de aficionados y también a la categoría noveles y élite, señor periodista. En cuanto a los premios, ¿en qué consistirían? Bueno, los premios ya creo que están haciendo la... La gestión. La gestión, el personal de lo que es la Policía Nacional, los encargados, bueno, de la organización, en el caso, y nosotros más que todo estamos como apoyo, vamos a apoyar con jueces de ruta, jueces de control y también con planilleros y también se apoyará con banderinieros en las diferentes cuadras, en las esquinas para que no haya cualquier percance, que se crucen los perros o los peatones, las personas, y también para cuidar el respaldo físico de los deportistas. Bueno, amigo Juan, muchísimas gracias, y estaremos el 22 observando este circuito en la Avenida del Sol. Bueno, agradecerle, señor periodista, y pedirle, bueno, que lo haga, pero la discusión que nos lo haga, ¿no? Como usted sabe que este programa es bien sintonizado y también pedirle, yo creo que con el apoyo de la prensa, nosotros también vamos a reunir a la mayor cantidad de deportistas y también así tendremos una prueba muy, se puede decir, ¿no?, de mucho éxito y de mayor concurrencia de participantes y también del público. Invita a los penuales, a los allegados del ciclismo acá en la ciudad de Puno. Y una vez más, agradecerle, señor periodista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.